Hola a todos, hoy os traigo un tutorial de cómo decorar una letra de PowerSpam. Lo primero que vamos a hacer para que la letra no sea tan porosa y quede un mejor acabado es pintar la letra. En nuestro caso hemos elegido el 02 Blanco Roto de Chalk y con una paletina de 30 empezamos a pintar. Cuando terminamos de pintar la letra la dejamos secar y se queda así. Ahora vamos a hacerle decoupage a la letra. Hemos elegido este papel de arroz y voy mirando qué parte del papel de arroz me gusta más para hacerle el decoupage a la letra. Una vez lo tengo claro recorto ese cacho. Se me olvidó enseñar el pegamento para decoupage pero lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis. Y con una paletina más pequeña empiezo a esparcir el producto por encima de la letra. Hay que echar poquita cantidad del producto y extenderla bien porque si no se nos va a romper el papel de arroz. Vamos echando y pegando el papel poquito a poco para que nos quede bien y no se nos rompa. ¡Gracias! 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 Ahora para asegurarme de que no queda ninguna arruga ni grumo en el papel de arroz por el producto lo que hago es coger un plástico y con un trapo ir estirando poquito a poco para asegurarme de que no queda ninguna imperfección. Y queda tal que así. Antes de cortar el exceso de papel de arroz yo preferí dejar secar la letra ya que después vamos a limar y no quería que se me rompiera el papel. Primero con unas tijeras corto el papel de arroz pero no a ras del todo sino dejando una línea finita. Después lo que hice fue coger un cúter. Sería una regla darle la vuelta a la letra dejando la parte del papel de arroz hacia abajo y recortar el exceso para que me quedara recto. Pero siempre queda alguna imperfección como estáis viendo. Y para que se notaran lo menos posible esas imperfecciones lo que hice fue coger una lima de uñas e ir limando poquito a poco por donde yo vi que quedaban más imperfecciones para que no se notara. Hay que tener en cuenta que hay que limar muy flojito así que tened mucha paciencia la verdad porque con la lima podéis limar la letra aparte del papel de arroz. Música Música Ahora con la Distress y una esponjita fui dándole tinta. por los bordes de la letra para que quedara con un efecto más envejecido. Música 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 Quería darle más textura a la letra así que cogí una pintura chalk de treinta pequeñita, un vaso de agua y una paletina más pequeña y empecé a echar gotitas de pintura blanca para que diera como más textura al fondo. La pintura que he usado exactamente la estaré poniendo por aquí, es el 01 blanco roto de chalk. Música Así que la dejé así. Música Para decorar la letra voy a utilizar estas tres flores que hemos hecho nosotros, dos más grandes y una más pequeñita. Música Música También voy a utilizar este arabesco hecho en cartulina blanca de 220 gramos. Música Unas mariposas azules que al principio no lo tenía muy claro, pero después al final veréis que sí las utilizo. Hice una hoja en cartulina blanca, la entinté con tinta Distress y le di forma y se quedó la hojita así. Utilicé esta perforadora de ondas, pero no usé ni el sobrante de arriba ni la parte de las ondas en sí, sino que utilicé lo que sobra que sale por detrás de la perforadora, que son, es una tirita de ondas así pequeñitas. Música Después para darle más relieve a la decoración, quise coger esta tela de color verde. Después me encontré este hilo en color crema, que no sabría decir exactamente qué tipo de hilo es, pero podéis usar cualquier tipo de hilo. Y aquí ya iba más o menos mirando cómo quería poner las cosas, ya que habían algunas que quería utilizar, pero no tenía muy claro cómo ponerlas. Música Después también quería poner las cosas, Voy a poner un circulito blanco que me estáis viendo ahí ponerlo debajo de las flores, pero al final no lo voy a utilizar. Empecé a arrugar un poquito la tela para ver cómo la podía poner, porque así lisa no me gustaba, quería que diera más textura debajo de las flores. Música Música Y ahí ya tenía la forma que me gustaba, así que cogí el taqui d'Amelin, un círculo de cartulina como el que enseñé antes, que al final no utilizo para la letra, pero sí lo utilizo para pegar la tela, y empecé a pegar la tela en el circulito con el taqui. Música Después le eché más taqui por arriba y le puse otro circulito para que se pegara bien. De todas formas estuve un rato ahí apretando y no había manera de que se secara, así que recomiendo que utilicen mejor la cola block para ese tipo de cosas, como tela que seca mucho más rápido y es más resistente. Pero no sé por qué se me metió en la cabeza pegarlo con taqui. Ahí ya tenía claro que el arabesco sí o sí iba a ir ahí debajo de todo, así que cogí taqui y lo pegué. Música Música Fui mirando cómo quería poner la tela y como lo puse, lo eché con la paletina que estaba utilizando antes, pues tenía que limpiar los restos porque me sobró cola por fuera y eso se ve súper feo. Música Música Ahí sí utilicé la cola block por fin para pegar el circulito de tela arriba del arabesco y todavía parte de la tela le quería dar más textura a la letra, así que cogí una hoja de un libro viejo, la rasgué, la arrugué y más o menos la fui situando ahí arriba de la tela para saber dónde la iba a colocar más o menos. Música Pero decidí que antes del papel quería poner el hilo más o menos así como más me gustara, la verdad. Coloqué las flores arriba del hilo antes de pegarlo para ver si se veía el hilo por fuera de las flores ya que las flores van a ir arriba del todo y es lo que más abulta. Música Y me gustó como quedó, así que cogí cola block, le eché al papel y lo pegué arriba del hilo. Le eché cola block en vez de aquí porque lo voy a pegar arriba de hilo y tela, entonces la cola block pega mejor en esa superficie y saca más rápido. Después empecé a arrugar un poquito así el papel otra vez para que tuviera más textura porque se me quedó un poquito plano de tanto apretar para pegarlo. Música Y ahora sí empecé a colocar las flores para pegarla. Música Para pegarlas utilicé la pistola de silicona caliente. No tengáis miedo porque como tenemos tela, papel arriba, no se nos va a quemar la letra y así queda más resistente. Música Después se me quedó un poquito despegado el papel, así que le eché un poquito más de cola block para que no se me fuera a caer. Y cogí la hojita y la pegué con cola block también. Bien, estuve un rato ahí poniendo la hoja para que se me quedara exactamente en el sitio donde yo quería. Música Cogí lo que sobraba de la perforadora de ondas y como ya sabía que lo iba a poner ahí, pues directamente lo pegué. Aunque después al final no se va a ver porque voy a poner un encaje encima. Música Quería conectar la decoración de la esquina con las ondas que acababa de colocar, así que cogí las mariposas y las fui colocando así a ver si me gustaba como iba quedando. Música Música Probé a poner otro cachito de las ondas de la perforadora más pequeñito, a ver si así decoraba más, pero al final lo quité. La verdad es que no tenía mucha confianza en las mariposas, pero al final sí me gustó como las puse, así que las fui cogiendo con las pinzas una a una, les eché un poquito de taquidamelí y las fui pegando. Música Después quería probar con estos dos tamaños de perlitas a ponerlos así un poco dispersas en la letra a ver si quedaban bonitas. Música Música No me gustaba como quedaba esa línea de perlitas ahí y las quité. Música Música Después cogí esta tira de encaje, que como dije antes la voy a poner en la parte de las ondas, por eso no se va a ver. Le eché un poquito de cola block y lo pegué en ese lateral. Música Música Pero no me resistí con las ondas, la verdad, así que probé a ponerlas por el otro lado y la verdad que me gustó más ahí que donde las había puesto al principio. Música Música Con un palillo fui cogiendo un poquito de pegamento block, le iba echando a donde quería que estuviera exactamente la perlita y después la ponía arriba. Y así con todas. Música 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 Ahora con unas tijeras voy a recortar el exceso de las ondas y de el encaje. Música 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 Y este es el resultado final. Música 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 Música